Cuéntame, primero y lo más importante, ¿cuántos años tienes? Tengo 18. Muy bien, muy bien. Y la verdad es que me ha gustado mucho lo que estás haciendo. ¿Cuál es tu inspiración? ¿Por qué quieres hacer lo que estás haciendo? Yo sé que la carrera de chef toma tiempo, pero todos tus 18 años ya lo estás empezando a hacer. ¿Qué es lo que te inspira para hacer eso? Pues, desde chico siempre me ha gustado cocinar, cocinando con mi mamá. Aparte, mi papá es de Oaxaca, entonces tengo esa conexión con la comida oaxaqueña, que yo sé que es muy importante actualmente en México, la comida oaxaqueña. Son platos muy tradicionales, todo lo que es el mole. Entonces, siempre tuve ese apego con la cocina tradicional. Y cuando entré a estudiar cocina, siempre estuve muy influenciado por cocinas como francesa, italiana. Siempre me dijeron que esas eran como las mejores. Pero después yo, investigando por mí solo, descubrí que hay muchos chefs mexicanos que enaltecen la cocina mexicana a un nivel, pues, muy profesional. Entonces, yo dije, no, pues yo quiero ser como ellos, yo quiero llevar la cocina mexicana así. Entonces, yo me di cuenta que muchas personas de mi edad, de que 16, 15 años o 18, pues, a lo mejor no conocían muy a fondo lo que era la cocina mexicana. Así que me di, pues, a la tarea de enfocarme en el canal, la pura cocina mexicana. Para que enseñar. Me parece una historia excelente. Sobre todo por lo que dices, ¿no? Exaltar la comida mexicana. Yo creo que, como tú dices, tenemos tantas representaciones de buena comida mexicana alrededor del país. Y, obviamente, Oaxaca, todo el mundo la conoce y tiene mucho auge en este momento. Pero hay mucho más de eso, ¿no? Tu mamá, tu mamá te enseñó a cocinar. O bueno, tú cocinas con tu mamá. ¿Qué, qué, qué, cuáles son tus recuerdos más importantes de cocinar con tu mamá? En el sentido de, tú tomaste como inspiración, ¿no? Cocinar con tu mamá. Pero, ¿qué se especializa tu mamá o qué es lo que más le gusta, qué es lo que más te gusta de la comida de tu mamá? Pues, bueno, para empezar, soy de, ahorita vivo en Monterrey. Entonces, mi mamá nació aquí, ella es regia. Y ella también, este, le gusta mucho la cocina. Cuando era joven viajaba, hacía distintos estados de alrededor. Y recopiló muchos tips, muchas recetas de señoras de pueblos, de aquí de los alrededores. Entonces, ellas son las recetas que sabe preparar. Y de niño siempre me platicaba sus historias de cuando era joven. Y iba a esos pueblos y todas las experiencias que tuvo con estas señoras que le enseñaron platillos o técnicas de comida. Entonces, creo que eso también me inspiró mucho. Creo que has mencionado algo muy importante. Si te das cuenta en lo que tú, en lo que mencionas, estás hablando de tu mamá, estás hablando de señoras, estás hablando de mujeres mexicanas, ¿no? Que realmente son las que llevan mucho este talento y toda esta cultura, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre la mujer mexicana y su rol dentro de la cocina? No, pues yo la verdad sé que es muy importante. Yo sé que sin ellas, básicamente, no existirían la mayoría de platillos tradicionales que tenemos actualmente. Por lo que yo he investigado, todo lo que es el mole, o sea, desde que llegó, no sé, la conquista a México. Se reinventaron muchísimos platillos gracias a la mujer mexicana y todo esto del mestizaje. O sea, nacieron muchísimos platillos. Y básicamente sin ellas no tendríamos tanta riqueza gastronómica, yo creo, en México. Con la que tenemos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, yo, por ejemplo, me he dedicado a hacer tortillas aquí en Australia. Y una parte muy importante para mí y a la que he tomado mucho cariño es el maíz. ¿Cuál es tu punto o cómo, qué significa para ti el maíz mexicano? Es uno de los temas que más me gustan porque cuando ya me puse a investigar muchísimo del maíz, me di cuenta de la importancia. Está en todo, literalmente, en toda la comida mexicana. Está la tortilla, está en los atoles, está en los tamales, está en los tacos. Entonces, me di a la tarea de investigar cómo hacer nixtamal. Y desde hace meses, al menos una vez al mes, hago nixtamal y hago mis propias tortillas. De hecho, compré un molinito manual y ahí ando dándole y haciendo tortillas a mano. ¡Gracias! Gracias por ver el video.